Mi Jesús de Nazaret, que eres mi refugio. Espero estar ante tu presencia a esta hora del día porque eres mi seguridad y mi refugio y lo seguirás siendo por siempre. Es este rato que aparto de mi trajín diario para estar solo en tu compañía. Es tiempo que me des tu santo espíritu que incrementa mi fortaleza para la lucha diaria. Mírame, mi Señor, porque al sentir tu mirada amorosa posarse sobre mí, experimento ese amor incondicional y providente que derramas en mi vida. Que tu oído puedas siempre escuchar a aquel corazón adolorido por la pena o el sufrimiento para que acudas presuroso a consolarlo. Confío en ti y a cada momento en mi día me detengo un momento a dialogar contigo, a gritarte en medio de mi desierto que te necesito, que tomes mi mano, que me sostengas. Porque todo ha sido trazado dentro del plan perfecto que tú tienes para mí. ¿Qué sería de mi vida sin tu presencia? Eres indispensable para mi felicidad. Te canto al oído, no puedo estar callado, quiero cantarte a ti. Voy a pasar mi vida alabándote sin cesar. Cúbreme con tu manto y escucha atento lo que te tengo que decir. Ven en mi ayuda ya que sin ti nada puedo hacer. Amén.